Hola futuros Contañeros del Valharam, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con, ah no puedo, con Chainrock 4 y estamos yendo a hacernos, ah, los juegos de Yankee, claro. Lo mejor para poder ser super colegas de, para hacer una, esta de super colegas con Juni es, mata a gente, bien. El boss fue mucho más hardcore en el día, conseguí sacar a los saints de la grava, no tomé nada de nadie, especialmente el brotherhood, el ronin o los hijos de Samdhi. En la mierda, a quien se ha llegado, perdieron todo lo que tenían, no solo su vida, pero aún, es demasiado mal lo que sucedió a Carlos, él era un buen niño. Los hijos de Samdhi son los de, los de Sandy, los que, el ex novio de Sandy, los verdes, los ronin eran los chinos, porque eran chinos, sé diferenciar un chino de un japonés. Y el otro, los sonos, no, los sonos de Samdhi eran los otros, y los primeros que han dicho eran los rojos. Hostias. Ah, y esto también. Ah, vale. No. Genki, Genki, Genki. Genki, Genki. ¿Dónde vas? Ah, no, claro. Entonces tendría que pillar a esta así. ¿Y cómo era? ¡Ay! ¡Dejen! Esto es una mierda. ¡Uy qué coño! ¡Qué susto me ha dado! Ético. Un ético. A eso no debéis darlo, eh. ¿Dónde vas tú? Joder, con tanto fuego no veo una mierda, tío. Tío, es que no es ético. Esto sí es ético, ¿eh? Ético. Y eso para curarme, vale. Y eso se ha quemado, muy inútil. ¡A tomar por culo! Ya puedo salir si quiero. ¡Ay! Me ha dado la nebra. Toma por culo. Joder, esto sin música es muy... Oye. Toma. Toma. ¡Que no es ético, hijo de puta! ¡No es ético! ¿Dónde me viene el hijo puta ese? Esos éticos. ¿Dónde está el mamón que me pega esas hostiezas? ¿Viene otro por aquí? No. Me cago en todo. Joder. Ah, sí. Si vienes. Tú. ¡Pues a tomar por culo, tú! Y ya está. Vamos ahora. Esto era... Ojo. Ah, sí. No jodas. ¡Ah! Es que hay problema. No jodas, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, no! No sé qué ha sucedido. Que hijo de puta. Que imbécil es el Matt, eh. ¡Ahí estamos! ¡Oh Dios! Ok. Hola. Solo tengo una parte de los poderes, no tengo todos, eh. Creo que es solamente para la telequinesis. Para hacerle así. ¡Ahí! Me he tomado por culo. Me he tomado por culo. ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Oh oh! ¡Fuck! Yo no me gusta nada como... He visto eso. ¿Por qué va a venir un mini jefe? ¿Un jefe? Porque aquí no hay jefe. No, serio. No, serio. Muchos de nuevos gente se ve en azul estos días. ¡Kinzy es muy inteligente! Me da miedo. Me da miedo. Siempre conoce mucho más. Siempre conoce mucho más que todo el otro. No podríamos tomar las luchas sin ella. No podríamos tomar las luchas sin ella. ¿Y qué es ese Matt aquí? ¡Oh oh! ¿Estamos aquí con Kinzy una cosa? Vale. Ya sé quién es el jefe. ¿Qué es Asha? ¿Qué es Asha? Hola. ¡Ex precipita! No. Lo siento bien. ¿Estás acostumbrado a competición No. ¿Qué es así? Lo sé, pero... A TOMAR POR CULO Lo que estoy viendo es que da igual lo que haga que van a seguir haciendo las gilipolleces Esto es un escético ¡Ay! ¡Qué gilipollas! ¡Och! Y ya está Vamos a ver ¡Qué bueno! ¿Qué? 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 ¡Ay no! Que me matan ¿Qué? ¿Qué? ¡Tronco! ¡Ya! ¡Por amor de Dios! ¡Qué asco me da! ¡Uf! ¿Dónde está ese hijo de puta? ¡Lo revienta! ¡Ostias! ¿Dónde está el mierda? ¿Qué? 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 ¿Te gusta la niñata de mierda? ¿Te gusta? Lo que pasa esto Las chicas gankas han entrado en la arena No puedo esperar a ver la carnage ¿Qué ha venido Genki a la arena? No me jodas Ven aquí ¡Mierda! ¿Por qué gritar de esa mano? ¿Anda vas? Hija de puta ¿Y se la mete el agua? Aunque no caiga, va Esa está muerta Venga, ahí ¿Esto no nos revienta? No Ok Pues vámonos No es ético ¿Y si hago algo así? No, no vale Me ha tomado por culo Es que te juro que no veo nada, ¿eh? Con los putos rayitos y su puta madre Curi Esto es ético Está bien A tu puta Ven aquí Eso, mierda Por lo menos en el fuego Te deja entrar un poquito más Adiós Me puedes mandar más lejos ¿Qué coño ha pasado? Ah, coño ¡Hostias! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Joder, ese genoma Joder Joder, ese genoma Joder, Johnny Joder, Johnny Que no caiga, coño Si te pares ahora mismo Puedo ser capaz de te perdonar Hola Vamos ahí Dale Sigue, sigue Escúchate Joder Joder, Zack Pero sé lo que te digo Esto se parece un poco extraño para cualquier otro Pero solo yo Oh, yeah ¿Qué quieres hacer? Ya Gat es todo de diversión Gracias, compañero Ya tenemos a Kat con superpoderes Que tiene el traje de Agent of Mayhem Racha de muertes desbloqueada Johnny Kat ya tiene superpoderes Ok Por lo de estar en Genkisbow Genkisbow Venga, toman por cu... Shandy and I had a relationship I came up with all the ideas She got all the credit Never seemed fair I guess it worked out in the end though With me being an international celebrity and all Que tonto es, eh Yo que sé, más mola eso Vale Más información sobre la muerte desde el cielo So, did you really learn a new ability from an old school side scroller? Yeah, I did What's wrong with that? Oh, nothing I've always thought we had a lot to learn from classic technology Hey, you think you have a training program stashed away at the work for this? I'm sure I can whip something up quick One sec Ea Adentro A que nos enseñen nuestros Cosos Here you go Jump up and then focus on holding yourself in the air That should allow you to target exactly what area you'd like to come down at That's where you want to land The higher you are, the more damage you should cause around your landing point A tomar por culo You had to say it, didn't you? Eh, just watch Oh, que solo una vez Solo se vive una vez Vale Perfecto Entrenamiento de potencia Oh, Dios mío, sí Cuanto he ganado Me ha encantado Y... Rúnete con la banda para acabar con Siniac O sea que puede que sea el último vídeo No No, 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 no Bueno Vamos a esperar a que digan sus cosas Porque no quiero que sea el último capítulo Va a ser raro Así vamos a ver Pero Vamos a hacer algo que es Vuelve a la nave Pues venga Aquí hay una de estas de Siniac, ¿verdad? Aquí ¿Qué pasa Siniac, muchacho? A tu puta Y ahora por aquí Debería estar lo de aquí Ahí Aquí I built I watched And then I acted That's how I brought the Vice Kings up to be one of the strongest crews in Stillwater Only problem was my lieutenants didn't have the same patience That bitch Tanya drove a wedge between Tony and Warren Then she convinced Warren to try and take me out Only to stab him in the back and take it all for herself I may have lost the Vice Kings But killing her almost made it worth the trouble Good thing the player was there to help Adentro Porque ya que son misiones secundarias las voy a hacer Porque me salen a mí de los huevos ¿Qué os parece? Venga Venga No sense Like at all Saints Row 4 was way more elegant Pierce seemed to like it Of course he liked it It started off with him as mayor of Steelport Wait If Pierce was mayor That means mayor Reynolds and you were Like I said Worst idea we've ever had My administration was tough But fair I'd like to think the boss based their presidential performance on me Yeah that's what happened Of course originally they just booked me for a guest appearance But I just chewed up the scenery so much they had to keep me Of course I did have to insist on several changes Such as Well for instance In ETD That's short for Enter the Dominatrix The Xen arrived with much fanfare Assaulting the city of Steelport But you know I don't want to spoil it for you See the mission and you'll get what I wanted to change Ah Vale No se si estoy haciendo bien o mal Este rollo Vamos a hacer una cosa Vale Es que Uff Una genin ¿Qué? Su puta madre Kinsey and I will meet you out front Esta me gusta más Si no Dale elipuerto Puedo Reintentar o salir de la misión Si Vamos a salir de la misión Si si abandonar misión No quiero hacer esto por ahora ¿Vale? Porque quiero hacer el DLC aparte Así que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que haya disfrutado muchísimo de este capítulo La verdad es que quiero hacer más cositas Quiero hacer el último vídeo ¿Vale? No el último vídeo no Quiero acabar con la Con la historia Y luego Ya nos metemos en esto ¿Vale? Para que así sea mucho mejor Supongo Espero que haya disfrutado muchísimo Recordad Darle me gusta Si os ha gustado Y suscribiros Si no lo estáis Y Recordad que sonreí gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Así que en el siguiente capítulo Seguramente acabemos La historia principal Adiós